Los bomberos voluntarios, con su lema, yo es patro-humanidad. Dos de mayo en el puerto Chalaco, es al arco bombero inmortal. Vino con mucho, mucho cariño a los madurinos hoy a saludarlos y a felicitarlos. Hay pocas instituciones tan maravillosas como el Pueblo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Aquí he estado formándose dos meses, los fines de semana, con gente pues maravillosa e increíble. El problema de niños y niñas del Perú es básicamente la formación de las personas. Todos los problemas que tiene nuestro amado país van a resolverse cuando las personas sean formadas de la manera adecuada. Y es por ello que ustedes representan un pequeño ejército de futuros ciudadanos y ciudadanos que van a ser ustedes los herederos de Perú y tienen derecho a heredar un país cada día mejor.